¿Qué nivel de satisfacción se lleva el entrenador de Real Madrid en el día de hoy, después de dominar a Zaragoza un equipo que ponía ilusión, que ponía fútbol y un estadio que estaba apoyándole? Sí, muy satisfecho al final porque hicimos un gran partido, muy serio, del principio hasta el final, yo creo que en todos los sentidos, defensivamente, ofensivamente hemos marcado muchos goles y sobre todo mantener nuestra portería a cero que siempre es muy importante en un partido. Como tú decías, un campo complicado, un equipo que lo está haciendo muy bien en su categoría y bueno, me alegro por todos los jugadores porque al final también es una alegría que juegan otro y que lo hacen también muy bien, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!